Me siento en Matrix y aquí no hay nadie controlando Tengo la intención, he perdido el mando Busco oposición y la desarmo Poco importa ya si escojo un bando Una vez te atrapa ya no hay forma de soltarlo Todo está en la mente, ya no hay vuelta atrás en el tiempo Me siento más lejos con tanto contexto hueco Cuanto más se sabe, más se queda atrás del desprecio Y a los necios me los sudan Se evaporan como el agua bajo el sol intenso Voy desnuda y fuerte como yeso, yeso Y anda llorando por sus huesos No se da cuenta de que eso lo tiene dentro Van pasando por su vida los mismos cabullos Atrapados en la rutina, presos del orgullo y sin salida Tosis de semen para no sentirte sola y a correr Eso no es vida Mira lo que sientas, no lo que no Todo lo que piensas es tu veneno No te quedes quieta, quita el freno Hoy se abre la puerta Quisiera callarme para siempre Llevar mi personaje hasta la muerte Empezar de cero sin los jueces Que lluevan los peces y las hostias se repartan como panes A ver si espabilamos ya, pues casi todo se sabe sin decir na' Ya ya estás buscando la razón como la aguja en un pajar Y que más da que nadie te entienda Si es que pa' gustar solo quieres que la entretenga Te quieres follar porque te queda bien la prenda Te recuerdas no sé quién que se le quedó a media Todo es carencia de ser o reprimenda Puta mierda, interés, miseria, solo recuerda Mira lo que sientas, no lo que no Todo lo que piensas es tu veneno No te quedes quieta, quita el freno Hoy se abre la puerta Mañana puede que no Mira lo que sientas, no lo que no Todo lo que piensas es tu veneno No te quedes quieta, quita el freno Hoy se abre la puerta Yo quiero volar alto mientras pueda Y si no se hace la tarde pues me quedo aquí en mi cueva Ya no busco nadie, yo ya solo escribo temas Lo digo una vez a la segunda ya me quemas Busco mi refugio para soltar mi cadena Yo ya no me pierdo con los cantos de sirena Miro donde piso y cuido bien de quien me quiera Cualquier otra cosa quita tiempo y me envenena Mira lo que sientas, no lo que no Todo lo que piensas es tu veneno No te quedes quieta, quita el freno Hoy se abre la puerta, mañana puede que no Mira lo que sientas, no lo que no Todo lo que piensas es tu veneno No te quedes quieta, quita el freno Hoy se abre la puerta, mañana puede que no Que no, que no, que no Mañana puede que no Que no, que no, que no Vuela alto mientras pueda No te quedes quieta, mañana puede que no No te quedes quieta, mañana puede que no Que no, que no, que no Tengo mucho tiempo Gracias.